Una invitada muy especial, Marlene Fabián, presidenta del CODOPSI, está con nosotros. Con ella vamos a conversar acerca de la campaña de prevención del suicidio, titulada Soy Importante, Yo Amo Mi Vida. Así es que gracias Marlene por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Marlene. Y cuéntanos sobre esta campaña. Buenos días, buenos días. Primero decirles que yo soy la coordinadora de CODOPSI Nordeste, la presidenta es Ana Simó. A nivel nacional, doctora Ana Simó. O sea que ustedes no tienen presidentes locales. Locales no, tenemos coordinadores. Vamos a cambiar entonces el título. Así es. Pero bueno, en esta oportunidad venimos a hablar sobre esta campaña de prevención del suicidio. Debo decir que esta campaña nació aquí en San Francisco en el 2014, cuando aún éramos estudiantes de psicología, el equipo que ahora dirige CODOPSI Nordeste, junto a otros colegas y las maestras de la UAS, de donde estudiamos, iniciamos esta campaña de amor a la vida. Debido al auge que había en ese momento y que continúa en este tiempo, esa es la importancia que tiene. Como CODOPSI Nordeste, nos sentimos comprometidos con aportar a nuestra sociedad y enseñar que el suicidio es preventivo. También recordar que hoy es el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Es por eso que lanzamos hoy esta campaña. Ayer ya tuvimos los primeros pasitos en algunos espacios, pero hoy oficialmente lanzamos la campaña de Soy Importante, Yo Amo Mi Vida. ¿Cuál es la incidencia en República Dominicana actualmente del suicidio? Mira, del 2015 al 2017 hubo un aumento de 5.5% a 6.3%. Anual cometen suicidio más de 500 hombres, que es donde prevalece más esta acción. Unas 150 a 180 mujeres también cometen suicidio en República Dominicana. En la región, el de las ciudades de 20 a 24 años, es la tercera causa de muerte. O sea que realmente nos vemos muy afectados en esta zona. Marlin, veía la información que ofrece el presidente del CODOPSI a nivel nacional, a Mauricio. El expresidente. El expresidente. De hecho se la quise mandar allá a producción para orientar en ese sentido. Donde ofrecen el dato que en el primer trimestre del año, 303 muertes van con un creciente y preocupante aumento. Es decir, que podría pasar del 6.0% a 7.0% fácilmente. Así es. Y normalmente hombres son quienes más cometen suicidio. Habla él de un 90%. Sí, actualmente un 84.5% son hombres. Con el tema de la campaña, vas a estar en los medios, va a estar el CODOPSI en los medios, llevando orientación e información. De manera, en la práctica, de cercanía con la gente, ¿qué van a hacer? Mira esta gráfica, seguro las manejas, las has visto. Sí, así es. Es muy lamentable. Estas son las estadísticas que tenemos. Incluso hay unas más actualizadas en el último estudio que hicimos para esta campaña. Realmente es alarmante. Bueno, quisimos comenzar primero con la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Poder hablar de suicidio. Porque el suicidio tiene muchos mitos y tabúes. La gente no habla de suicidio, pero existe. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo si no hablamos de cuáles son las formas de prevenirlo? En esto tenemos varias provincias que están trabajando en radio y televisión. Me imagino que es un tema muy íntimo. Para muchas personas. Pero realmente, hablar de suicidio ayuda a prevenirlo. Ese es uno de los mitos que vamos a verlo un poquito más adelante. Para responderte a tu pregunta, tenemos varias provincias como Baní, Azua, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal. Estamos impactando, que nació en San Francisco, estamos impactando el país para psicoeducar a través de los medios de comunicación. Con esto de la virtualidad podemos llegar a todo el mundo. Por eso también la campaña tiene un eje que va centrado en las redes sociales, con videos, con posts, con mensajes sobre cómo podemos evitar y prevenir el suicidio. Otro de los ejes que tenemos es la parte de paradas cívicas. En el día de mañana, 11 a las 10 de la mañana, estaremos junto a las instituciones que nos están apoyando y que también están haciendo el trabajo de psicoeducación. En el Parque de los Mártires, en San Francisco de Macorís, a las 10 de la mañana, con una prenda color naranja, que es el color de la prevención de suicidio. Y en Sánchez Ramírez, que son las provincias de esta regional que tienen, estaremos el domingo a las 10 de la mañana en el Parque de Cotuí. Y la otra parte, que es la parte comunitaria, por eso quisimos venir a los medios, para llamar a las comunidades, juntas de vecinos, grupos religiosos. Codoxi Nordeste tiene un equipo de psicólogos que quiere ir a sus comunidades a hablarles. Pero necesitamos que ustedes nos contacten, porque es más fácil que usted nos llame, se inscriba. El teléfono de la oficina es el 809-290-3955. Es decir que al momento que se está produciendo este programa, obviamente, hay alguien que está deprimido, hay alguien que por una razón u otra ha sentido que ya no quiere vivir. Existen muchas causas y muchos factores que podrían intervenir en lo que es el efecto del suicidio. Hay una parte biológica que se puede dar, que es una persona que ya viene con un trastorno mental o un trastorno biológico, aquellas personas que tienen alguna enfermedad y que esto puede causar, que pueda tener otras, por ejemplo, que impacte en la parte psicológica. Pero ese no es el único caso. Tenemos muchos factores. El factor económico afecta muchísimo. El factor social, las personas que viven solas, que no tienen amigos. Hay un alto índice, que ahora mismo no recuerdo, de las personas viudas. De 70 años en adelante hay un acto, es alto el porcentaje de personas que cometen suicidio por la soledad. Entonces nosotros por eso podemos ser luz, porque todos conocemos a alguien, ¿verdad? Escuchar a una persona que está pasando por un proceso donde para él el problema es grandísimo, aunque para ti sea cualquier tontería como llamamos nosotros. No, eso no es nada. Eso ayuda. El que la persona se sienta protegida. Las redes de apoyo, la familia, los amigos son importantísimos para la prevención de suicidio. Entonces hay factores que se pueden dar y nosotros podemos evitar esos factores. Marlene, tú mencionas a las comunidades que se acerquen o que llamen al 809-290-3955. A veces las comunidades son medias sosas o lentas en este sentido de empoderarse. ¿Ustedes van a llegar a algunas comunidades? ¿Tienen pautado hacerlo? Sí, en esta primera fase de la campaña no vamos a ir a las comunidades porque estamos en la parte de psicoeducación. A partir de aquí haremos una agenda, incluso teníamos una cita con la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco, pero ellos pospusieron la reunión que les tocaba el domingo para hacer esa agenda, para hablar con los presidentes de Juntas de Vecinos y comenzar a trabajar. ¿Con Odilín hablaron? Hablamos con Odilín Morel. Se va a posponer el encuentro con ellos. De todas maneras, también el domingo tenemos una entrevista en un programa que es de Juntas de Vecinos de la provincia Sánchez Ramírez para comenzar a ejecutar. ¿Pero qué queremos como CODOX y como Colegio Dominicano de Psicólogos? El teléfono tiene WhatsApp. Que ustedes, que son los que conocen sus comunidades y saben a la hora que se reúnen, que puedan estar abiertos, que este equipo pueda ir hacia ustedes. ¿Por qué razón? Porque después de la pandemia, muchas Juntas de Vecinos no se estaban reuniendo. Entonces, como ahora desconocemos el ritmo de cuáles sí se reúnen, cuáles no, debemos ayudar. Esta es la forma de nosotros poder ayudar a los demás. No sabemos cuántas vidas podemos salvar con el simple hecho de ir a Psicoeducar. Me gustaría que para despedir, Marlene, así, a modo un poquito general, porque es más profundo el tema, de cómo identificar cuando un familiar está con depresión severa o con comportamiento suicida, así, rapidito que nos diga. Sí, está la parte conductual, el cambio conductual que se da, muchos cambian de manera brusca, su forma de ser, se aíslan, hablan, hay una ideación suicida, tal vez no dicen yo me quiero matar, pero hay una ideación suicida, hablan del desamor a la vida, de que no le importa nada. Todo eso que se da debe ponerse la atención, eso no es manipulación. Ojo con eso, que es otro de los mitos que se tienen. Cuando una persona habla de quitarse la vida, hay que prestarle atención. La gente cree que es manipulación muchas veces. Pero no, muchos, por eso es que el suicidio es prevenible, porque muchos ya han dado indicios, pero no leen mucho caso a esos indicios. Excelente. Entonces, vamos a hacer parte de esta campaña, síganos en las redes sociales, Codoxi Nordeste en Instagram, Codoxi Nordeste 1 en Facebook, posteen, reposteen, compartan las informaciones que estamos subiendo a las redes, para llegar a la mayor cantidad posible. La vida es hermosa, hagamos viral el amor a la vida. Bien, gracias a Marlene Fabián, coordinadora del Codoxi acá en esta ciudad, por traernos esta información acerca de la campaña de prevención del suicidio. Amado. Soy importante, yo amo mi vida. Antes de que Marlene se vaya de la entrevista, vamos a enviarle un saludo especial a la señora Zoyla González, quien es la suegra de Marlene, ¿verdad? Sí. Y que es una fan de este programa, y una gran seguidora de nuestros comentarios. Así que Zoyla, gracias por siempre estar ahí. Un abrazo. Cómo no, gracias a ella por escucharnos. Gracias.